España, Estados Unidos, Canadá, Australia, Panamá o Chile son algunos de los destinos que los venezolanos consideran al momento de hacer sus maletas y convertirse en emigrantes. Estos son algunos de los datos arrojados esta semana durante la conferencia Expomigra 2015, donde se destacó, entre otras cosas, que en poco más de dos décadas se multiplicó por 50 el número de venezolanos fuera del país. Pero según la socióloga Carolina Vargas, el deseo de emigrar del venezolano es relativamente reciente, ya que hasta el siglo pasado el país había sido sobre todo receptor de emigrantes. Estamos teniendo emigración o intención de emigración de estudiantes que acaban de terminar su pregrado, así como de estudiantes que culminan su doctorado afuera o su maestría. Entonces, bueno, digamos que lo que es la masa crítica intelectual del país, pues la estamos perdiendo de manera sostenida. Décadas de inestabilidad política y social, ciclos de crisis económica marcada por la escasez de productos básicos e inflación, así como la cada vez mayor violencia criminal, son algunas de las razones esgrimidas para emigrar. Es una situación realmente preocupante si no logramos reconectar a esas personas que están afuera en caso de que no fuera posible volver o si no logramos detener esta oleada migratoria que estamos viviendo actualmente. Según los últimos datos disponibles, solo entre 2010 y 2014 la inflación acumulada en Venezuela fue del 413%. En cuanto a la violencia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 48 muertes en 2010 a 62 en 2014.